Atención, el siguiente video contiene una dramatización realizada del Café Teatro 2016, una versión que se puede ver mejorada, a la que se vio enfrente de la tarima en la Once Reyes. No se debe tomar esta escena como en serio porque nada de esto es de verdad, solamente es una actuación y espero que les guste. ¿Por qué los periódicos vengan con esta porquería? ¿Porquería? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué está pasando? Están pensando en comprar la casa. ¿Sabes qué? Yo espero que sean personas de clase, que no sean gringos. La verdad, a mí no me gustan los gringos, eso sí yo quiero estar claro. La verdad no me gustan los gringos. ¿Qué más? Yo espero que no les gustan la casa, eso sí es lo que yo espero, eso sí es lo que yo voy a esperar. No me gustan los gringos. Yo espero que no les guste. Gracias por ver el video.